Vamos a ver a que nuevo recinto Ah, miren, ya puedo ir ahí a donde está el malo Ok, ok A ver Vamos a ver Déjame entrar Déjame entrar Pero como las latas, amigo No es tan malo Ay, güey Ah, miren, ya no me agarró una taxopel Entonces ahora sí vamos a ver Suena como este vato Bueno, como ya no se ve tan rápido Ahí está Ya conduce Ah, miren, ya no me agarró una taxopel 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 Ah, y aquí hay una escalera, ya que no me agarró Soy nocturno Soy nocturno, es un arma de... Ok, vamos a guardarlo Por razón no había visto esta escalera Y a ver, a menos uno que no se la sabe Ya, muévete No sé por qué se queda ahí Ok Mírenlo, ahí está ¿Qué más quise agarrar una taxopel ¿Qué más quise agarrar una taxopel Esa sorpresa, ¿eh? Vamos allá ¿Qué es este vato ese cabrón? ¿Dime otros en las salgas o qué? Ok Ahora va a activar su barrera física Y nosotros vamos a usar esto Magia doble, ¿cómo mata? Uy, la torre Ok, aquí es el freno Es lo que le vamos a poder matar Si no le mata antes Veneno Ok Van a ver esto Como no le doy Con ataque físico Entonces, ¿para qué cambia? Para curarme Y para que no se le bata la barra de aturdimiento El veneno se lo cargaría solo Pero si quieren sacar 5 estrellas No pueden hacer eso Ay, ay, ay Tanto de sirena Freno al máximo Si le entra freno, ¿verdad? Ay, güey, no le entra freno Entonces, que estoy haciendo Ataque implacable Así, mire Se le quita su Su barrera y entonces Sí, aquí De este aturdimiento Ya no tiene que salir Es imperdonable si sale Ahí está Cinco estrellas Me parece perverso Cobaltita Para evolucionar Bueno Ahí está Inicio número 25 Si no estoy mal Déjenme ver Sí, la 25 Ok, ya no hay nada Y agarra mi nuestra Este lucha 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 Ay, qué chihuahua es eso Es azul Ok, vamos a ver Vamos a ver Esta es la misión Número 26 Alarido pavoso Pagangalami Qué chihuahua es eso Vamos a ver A ver Sí, sí, sí Sí, es la 26 Tiene poquita vida Vamos a ver La aceptamos Qué opinión Nos echamos el zapato De regreso De regreso Bueno, vamos a ver dónde está la misión Ah, el de regreso Ahí está A ver A ver este guardián Si tiene espada Es de los que mueve Ah, china Ah, el de regreso Stop Get on my nerves Let's get out of here Ay, qué chido Bueno Eso solo significa Y quiere decir Que nos tenemos Que regresar Por aquí Estamos quietos Sí, pues Seguro aquí Ah, sí No me toquen No me toquen Voy a hacer mi misión Ok, guardianes Guardianes Vamos a ver Ahora que ahí Se vamos a guardar A ver conciencia Vamos a guardar Vamos a guardar A ver Ok, la misión está en el primer Entonces Por aquí nos vamos Y vamos hasta acá Ah, miren, ahí está la estrellita ahí Flotando ¿Cuál es? Ah, es ese azul A ver Ay, no me equivoco Formaciones Atáquen la carne Sí, a lo mejor Vamos a darle ya que quiero Ay, se murió Ok Ok No te muevas Es una especie de guatera Ah, me voy a echar a las chiquitas de nuevo Opa Ay, güeyo No, me equivoqué, me equivoqué No te muevas Mira, acá No se muevan y y y y y y y Aro de diamante Y has conseguido el título De aliado de colosos Eso significa que ya terminamos Todas las misiones que la es De la torre cajita Ahora nos tenemos que regresar hasta allá Para verlo en el guardián de sal Uy, uy, uy La verdad La verdad, cutitos Me quiero cargar ese azul Porque no lo he visto Pero ahorita la regreso Bueno, es más Nos lo cargamos ahorita Y con eso empezamos el próximo capítulo Yo soy El Proxy Y me vengané por ti